Lo que hicimos fue recibir la propuesta del Ministro de Educación que la vamos a poner a consideración de las distintas asambleas y plenarios. Ni acordamos ni estamos en desacuerdo. Recibimos la propuesta y esa propuesta la ponemos a consideración de los docentes que son quienes definen. Es un aumento en dos cuotas, marzo y julio, del 26%. Ese aumento del 26% es un 14 en marzo y un 12 en julio. Lo malo, que no está a lo que pedimos, que sea todo al básico. Lo bueno es que es todo bonificable y remunerativo. Es decir, va la jubilación y va la antigüedad, que es un reclamo muy fuerte para aquellos docentes que trabajan desde hace años, la bonificación por antigüedad. Sintéticamente, un maestro de grado de 3.120 pesos en febrero a 3.550 en marzo y 4.120 en julio. Es decir, de 3.120 que teníamos el año pasado a 4.120 en julio. 3.550 en marzo y 4.120 en julio. Eso da un promedio del 28,8% de aumento en el cargo testigo del maestro de grado que recién se inicia de jornada simple y todos los cargos allegados a ese caso. No se hubiese interesado más llegar a partir de marzo, pero se mantuvo marzo-julio y la recategorización que es fundamental, por lo que en varias reuniones ustedes escucharon decir, tanto yo como Eduardo, el problema que tenemos para cubrir los cargos de maestro por los salarios que había. Ahora hay un cambio sustancial, es un 28% de aumento. Y bueno, igualmente nosotros como dirigentes, si vos me preguntás a mí, te digo que esto no está en lo ideal que buscábamos, pero está muy cercano a lo que pretendíamos. Y mañana en nuestro plenario daremos la palabra final. Hemos trabajado los feriados, los fines de semana para poder llegar a este acuerdo que creo que sin lugar a duda son un paso enorme para que el 27 de febrero, como estaba planeado, empiecen las clases en la capital federal. Esa ratificación de cada una de las bases de los gremios, pero estamos en el buen camino y creo que debe ser muy satisfactorio para todos que estemos en este paso.